A continuación, lo más importante que jamás hayas pensado que sería tan importante, ahora importantísimo, importante, es importante como me importa, ahora una lista de palabras importantes. Importante, importa, importado, impresionante, imprenta, hipnacio, importante. Buenas tardes, malas noticias. La empresa argentina que cotiza en Wall Street perdieron 22 mil millones de dólares de su valor en mercado en solo 12 días. Vamos, Argentina, marcha antivacunas, inunda las calles de Londres tras la indicación en una tercera dosis. ¿Qué quieren, morirse? Son estúpidos, boludo. ¿Sabían ustedes que no se acabó el COVID ya por la cantidad de pelotudos que no hay vacunados, no? Golazo, vamos, antivacunas, intentan suficiente, con suficientes ganas, tal vez, maten a la raza humana. Pfizer y otros laboratorios testean la efectividad de las vacunas ante la nueva variante del coronavirus Omicron. Una universidad de Reino Unido detectó que hay menos cantos de aves por el cambio climático. No, re triste. ¡Basta! Basta, no quiero pensar en pajaritos deprimidos. Bastante, tipo, ya ver a amigos míos, a familiares, lo que sea, mal como para que miras, tipo, los pajaritos se están sufriendo. No, en serio, sea malo. Déjenme decirles algo muy importante. El salame más grande del mundo, obviamente, es argentino. Recién ingresado al récord Guinness de los mundos, de los récords mundiales, el embutido argentino de 113 metros se realizó en el marco del festival Chacinar del Salame y el Cerdo en la ciudad de Tandil. Viva Tandil, qué gran ciudad, la puta madre, cómo me gusta Tandil, ámolo, amo, amo a Tandil y a todas sus locuras como generar el salchichón más largo del planeta Tierra. El salame registrado es más alto que el Estatua de la Libertad de Nueva York a casa, petes, y 25 metros de él serán donados organizaciones benéficas para que recauden fondos a partir de su subasta. Dénselo de comer a gente con hambre, tal vez, manga y pelotudos. Bueno, y vamos a donar este salamín épico para que lo vendan. ¿What? Pero eso es comida, eso alimenta. Lo único que sabemos realmente es que el salame más largo del mundo es argentino. Y se llama Mauricio Macri. John Karskinski de The Office será, escuchen bien, el nuevo Superman. Sí, 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 el actor que interesa nuestro gran, gran Jim, a Jim Halpert. Será el nuevo hombre de acero en la película animada. Ay, en la película animada pensé que en la posta, la puta madre. DC Leagues of Super Pets. Su coprotagonista será Dwayne Larroca Johnson, que interpretará la voz del perro compañero y secuaz en esta nueva aventura. También participarán del fin el mejor humano del planeta Tierra, Canu Rips, y el humano más chiquitito del planeta Tierra, Kevin Hart. La película se estrenará en mayo del 2022 y tratará de la vida oculta de las mascotas de los superhéroes. ¿Alguna vez te preguntaste qué hace el perro de Superman cuando Superman no está en casa? ¿No? ¿Para nada? Bueno, hicieron una pelea al respecto igual, así que, qué sé yo. Buena noticia, se entregaron los Dog Photography Awards del año 2021. Y como el nombre lo indica, sí, muchos perritos sacando fotos. Ah, no, fotos a perritos, ah, perdón, perdón. Los Dog Photography Awards, qué sé yo, me imagino un caniche, estoy sacando una foto ahí. Mirá este hueso, no, tremendo, grandes colores. ¿Te gusta esta escala de grises que usé? Muy buena escala de grises. Ya que el 78% de los argentinos cuenta con una mascota. Mirá, posicionándonos en el país con más mascotas per cápita en la región latinoamericana. Nos pareció notición mostrarle esta foto de perritos. Esta foto es la ganadora de la premiación. Pueden ver que ese perrito, como bien indica la balanza, está chiquito. Esta es la foto ganadora de sacarla dentro de un estudio terrible posando ahí, mirando a la nada, pensando en todo. Tiene un chumbo atrás el perro, no vamos a preguntarle, porque si le preguntamos este va a pedir que vuelva al lobby milicos. Y aunque esta también está nominada para sacarla dentro de un estudio, no ganó, la queremos mucho. Sí sabemos que L'Oreal acaba de contactar al dueño de este perro para decirle, ¿podemos sacarle CGI el perro y ponérselo a la Cluster Boy para que diga, ¡qué pelazo! Con una propanda, ¿no? El mundo es un lugar de mierda, muchas veces sí, obvio que sí, pero también es un lugar donde se le saca fotos a perritos, hay una nueva película de perritos, y en alguna otra parte del mundo también comen perritos, lo importante es donde uno pone el foco.